El día para todos y todas, deseo de corazón que todo vaya fluyendo súper bien. Algunas personas nos han preguntado por qué hemos bajado el costo de la consulta y la respuesta es sencilla, pues primero que todo en este mes de noviembre queremos apoyarlos a todos en ese proceso de lideración kármica tan fuerte que se está dando y que va hasta el 8 de diciembre. Segundo que todo, pues la idea es que las consultas vayan bajando paulatinamente en la medida en que nuestro canal de YouTube va teniendo visualizaciones y va teniendo seguidores. La idea es que a través de YouTube y las visualizaciones que ustedes generen, pues lleguemos al número de horas necesarias y suficientes para que YouTube nos empiece a monetizar. ¿Qué quiere decir monetizar? Nos empiece a pagar. Entonces ese dinero que va pagando YouTube es el dinero que le vamos bajando a las consultas. Entonces la invitación es para que visualicemos los videos, para que lo compartamos con muchas personas y que de esa manera pues podamos llegar a que la consulta sea por aporte voluntario y pues igual por ahora irlo bajando y que sea más cómodo y accesible para cada uno y que de esa manera pues se puedan apoyar en el proceso espiritual. Un abrazo grande, 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 lleno de angelitos y lleno de arcoiris. Chao, bendiciones.